Dale likes a mis videos para que más personas puedan acceder a este conocimiento. La muerte de un ser amado, la muerte de un padre, de una madre, de un hermano, de una amiga, de un amigo de un hijo. Desequilibra mentalmente y energéticamente a la persona que padece esta pérdida. No estoy descubriendo nada ni estoy diciendo ninguna novedad ni algo que no haya sido dicho millones de veces. Entonces, cuando ocurre una pérdida tan poderosa, la persona se halla muy confusa, se halla en un proceso de duelo, primero no pudiendo aceptar la muerte, dudando de todo, con enojo hacia el universo, hacia Dios, hacia los hombres, hacia cómo son las cosas de la vida. La persona va a ser un remolino de emociones y de confusiones y va a tomar probablemente decisiones equivocadas. A lo largo de este año y del año pasado, y a eso voy con esta explicación, he atendido a hombres y mujeres cuyas parejas, después de tener una pérdida, han decidido, después de tener una pérdida me refiero a murió el padre, murió la madre, murió alguien significativo, han tomado la decisión de manera apresurada de separarse de su pareja. Y eso es producto de que se ha tomado una decisión de separación en un proceso de duelo, donde hay confusión, donde la persona empieza a dudar de hacia dónde va, de dónde está posicionada en la vida, o dónde está posicionado en la vida. Esto es muy común. Es lo mismo que también he atendido unos cuantos casos. Personas que le dicen a la pareja, me voy de viaje. Hace un año atendí a una pareja mexicana que la mujer le dijo, me voy de viaje a Turquía, no me olvido más. Bueno, ve de viaje, la mujer se fue a Turquía, 20, 25 días volvió, y lo primero que le dijo, me quiero separar de ti. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo se explica, Rodrigo? Si parecía que todo estaba perfecto, se va a Turquía, lleva dinero, le doy dinero, la pasa fantásticamente bien, vuelve y me dice que quiere tomarse un tiempo y que quiere separarse. ¿Cómo se puede entender eso? Se puede entender primero que las cosas no estaban bien tanto como uno las sentía o como uno las creía. Entonces, en una situación de viaje, cualquier viaje es un viaje iniciático. O sea, tú te vas de una manera, con una energía, con un nivel vibratorio, con un nivel de conciencia a un lugar, te quedas 20, 25 días solo, sola, y ese viaje te va a llevar a pensar, te va a llevar hacia tu interior a analizar tu vida. Entonces, tú vas a ver que quizá la vida no era tan feliz como tú te lo repetías. Quizá todo no era tan propicio, quizá no es la vida elegida. Entonces, vuelves de ese viaje iniciático, entonces vuelves con un cambio. Dices, tengo que tomar un tiempo, me quiero separar. No significa que no se pueda tomar la relación. No significa que lo primero es que hay que entender qué es lo que ha pasado. La persona ha tenido tiempo para alejarse y ver desde otra perspectiva su vida, su relación, su pareja, su matrimonio. Entonces decide volver y como ha descubierto que no se haya feliz, encontró el valor para buscar un cambio. Entonces, la persona que es abandonada, porque volvió la mujer de Turquía y le dijo, yo me separo de ti, no entiende nada. Lo primero que dice es que es brujería. Es que conoció otro hombre en Turquía, Rodrigo. No pasa por conocer otro hombre. Es más, en una situación así podría ser que ella hubiera conocido un hombre y hubiera tenido un amante. Porque las personas en ese tipo de situación toman decisiones muy aventuradas, muy extremas, muy experimentales, para ver qué sienten, para ver si sienten desesperación de volver con el esposo o ver si sienten que la han pasado bien y que quizá no eran tan felices. Y esto lo he visto pero tantas y tantas veces. O sea, los viajes y las pérdidas de un ser amado pueden remover la mente, todo lo que te parecía a ti seguro. Puedes, de la noche a la mañana, empezar a pensar que eso que tú tenías seguro, eso que tú llamas tu vida, tu historia, tu pareja, quizá no te hacía feliz. Quizá has descubierto que necesita otro camino. Entonces, si usted tiene su pareja o su expareja en esta situación, usted tiene que hacer un aprendizaje para intentar recuperar el amor de la persona. Tiene que volver a reconquistar a la persona, tiene que volver a seducir. No poniéndole presiones, haciéndole reproches. Vuelvo a un año atrás, como hizo el muchacho mexicano, todo el tiempo reproches, peleas, discusiones, manipulación. Eso no sirve. La alejas más, la persona vuelve, te pide tiempo, se quiere separar, y tú lo que haces es desesperar y atacarla y demandarla, más ella siente o más ella sentía que tú no la estabas entendiendo, que quizá tú no la podías acompañar en este nuevo camino de la vida. Y esa es la clave. Hay que transmutar uno mismo de tal manera que la persona esa que te pidió un tiempo, que se alejó, que buscó separarse luego de una muerte en la familia, luego de un viaje, sienta y vea con sus propios ojos y perciba tu energía de que tú eres la persona adecuada para caminar de tu mano en ese nuevo momento que viene por delante, que está en el presente y viene por delante en la vida de esa persona. Tiene que sentirlo, pero para eso tú tienes que trabajar en ti mismo o en ti misma, no demandar presionar a la persona. Porque eso va a ser que la persona se sienta agobiada y diga, no me entiende, se murió mi papá, se murió mi mamá, y esta persona me demanda amor, atención, yo no puedo darlo, me siento vacía, no siento nada. Hace poco hablé con una mujer chilena que me dijo esto. O sea, le estoy dando todos ejemplos reales, ¿eh? No me acuerdo si había muerto la madre o la madre había sido, la madre o el padre. Entonces la mujer chilena desatendió su familia, sus hijos, su marido, cayó en una depresión profunda. El hombre no supo acompañar este proceso de depresión. Porque a veces la persona que tú dices, este es mi amor, mi compañero, no sabe acompañar el proceso de depresión, de duelo. Entonces esta mujer me decía, no siento nada, Rodrigo, no siento deseo sexual, nada. ¿Qué pasó? Este hombre se buscó otra mujer. Y se fue, la abandonó y empezó una relación con otra mujer. Y cuando esta mujer se despertó y dijo, ahora quiero recuperar a mi marido, ya es la tarde. ¿Y por qué pasa todo esto, Rodrigo? Bueno, porque si uno queda mucho tiempo bloqueado o atrancado en un duelo, no hace la sanación, tu vida se va deteriorando. O sea, si tú no haces el amor con tu pareja, si tú no hablas, no te comunicas, no te importa, lo tienes un año así, probablemente tu pareja diga, te vas al demonio. Te jodes, te buscas a otro que te aguante. O sea, hay que tener una pareja muy enamorada y muy comprensiva para acompañar un proceso así, porque una persona que pierde a la madre, al padre, puede caer en una depresión profunda. Puede no querer arreglarse, no querer comer, no salir de la cama. Probablemente hay que consultar a un médico especializado, un psiquiatra. Pero mientras eso ocurre, si tu compañero no te ama de la manera adecuada, probablemente te deje y no tengas la culpa a nadie. Simplemente pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que tiene que pasar. Entonces, es muy común en este trabajo escuchar, mi pareja se fue de viaje, volvió Rodrigo y me pidió el divorcio. Es que la persona vio en perspectiva cómo era su vida contigo y se dio cuenta que no quiere eso. Entonces, le voy a demandar, le voy a decir que es una puta y que tiene un amante y que es una mala persona y que me juró amor y la quiero hacer sentir culpable. No. ¿Cómo usted puede cambiar para que esta persona lo vuelva a elegir? Y además, esta persona que cambió su nivel vibratorio, ¿realmente es una persona que usted puede amar? ¿O es una persona tan distinta que usted dice, mire, no puedo amar a esta persona, puedo amar a la del pasado? La del pasado no va a estar más. Esta es la nueva mujer o el nuevo hombre. ¿Lo puede amar? Sí, lo puedo amar, Rodrigo. Bueno, entonces transmute usted, cambie. Empiece a trabajar un proceso. Se comprende. Murió mi mamá, caí en una depresión. No pierda al marido, busque ayuda. No pierde a la esposa. Si usted cae en una depresión, no puede salir, va a perder al marido, a la esposa, su vida, su orden, el control de su hogar, la armonía, su trabajo. Hace cuatro o cinco años atendí a un muchacho puertorriqueño que tenía la actividad de real estate, o sea, inmobiliaria. Su mujer lo abandonó, cayó en una depresión, cayó en la cama, no fue a abrir el negocio, le robaron dinero, no fue a atender el negocio tampoco, no pagó los servicios de la casa, se quedó en la cama, bajó de peso, se enfermó. Para cuando se pudo levantar seis, siete meses después, estaba todo destruido y sin un peso. Pero volvió a vivir. Lo que pasa es que cuanto más tiempo uno se queda estancado sin poder reaccionar, más tu vida se va a deteriorar. Y a veces muy tarde para recuperar a la pareja. Porque se fue, porque se cansó, porque no tenía tanto amor, porque no es fácil amar a una persona que está cerrada, que no quiere hablar contigo, que no quiere tener sexo, que no quiere tener comunicación. O sea, estoy tocando distintos ejemplos, distintos puntos. Ni siquiera sé cómo le voy a poner el título de este video, porque son distintos ejemplos. Su persona amada volvió cambiada o está cambiada después de la muerte, de la pérdida de un amigo o una amiga, entienda que está haciendo un proceso interior muy duro, muy difícil, y que hay que acompañarlo. ¿Usted ama? Sí, amo, Rodrigo. Acompaña a la persona. Pero la persona me dijo que ya no quiere estar más conmigo. Trabaje en sus emociones, en su mente. Acompaña a la persona, ame a la persona de manera incondicional. Si es que usted siente que esa es la persona para estar a su lado toda la vida. Ahora, si la persona está en una crisis, la persona dice, mire, no quiero estar contigo, no sé qué quiero, estoy muy mal, después de la pérdida de mi papá, de mi mamá, de mi amigo, de mi amiga, de mi hermano, de lo que sea, y usted lo primero que hace es no entender, enojar sin mandarla al demonio, entonces la persona tiene razón, usted no la comprende, usted no comprende en el momento. Espero que sea de utilidad esto.